Bienvenidos una vez más al canal. Gracias a todas esas personas que siempre nos acompañan en un video más. Como dice un dicho por ahí, que la ignorancia es atrevida, y es lo que está pasando hoy por hoy con el señor Chema Tojeira. Sí, este par de diablos, porque de sacerdote no tienen nada, este par de viejos sinvergüenzas que tienen más de 30 millones de razones para estar hoy por hoy en contra de nuestro presidente Nayib Bukele. Pero lo más interesante es que ellos se hacen llamar curas, padres, sacerdotes, pero son unos viles mentirosos. Sí, unos viles mentirosos que al escucharlos usted va a decir, Dios mío, ¿qué es lo que ha pasado? Es que cuando estos opositores hablan por hablar, van a ver reflejado al payaso sinvergüenza de un padre de un jesuita que pues está pintado de colores rojo y tricolor. Y es que ha criticado la mega biblioteca de nuestro país El Salvador y la ha criticado de esta manera. Viejo, sinvergüenza, mentiroso de Chema Tojeira. Escuche. Se ha inaugurado la biblioteca. En la presentación de la biblioteca no vimos ni un libro, ¿verdad? Es decir, se veía la guerra de las galaxias, se veían otros temas, pero libros no se veían. Bueno, no sé si sabían bien quienes construyeron la biblioteca, lo que significa biblioteca, ¿verdad? Y eso refleja un poco las dificultades culturales del Salvador. Son dificultades que provienen de una tradición, no es de ahora, ¿verdad? Es una tradición vieja. Hoy, a corto plazo, podremos resolver con violencia y a veces con violación de leyes y de derechos humanos, el problema de las maras, pero va a volver a surgir porque la pobreza genera siempre rebeldía. Es decir, es normal, ¿verdad? Y la rebeldía puede tener una dimensión política o puede tener una dimensión salvaje, vamos a decirlo así, como fue la rebelión de las maras. Entonces, problema educativo, problema grave en el país. Es decir, hemos hablado de la propósito de la biblioteca. La biblioteca es nada más un accidente, vamos a decir así, un caso aislado. Vaya, le he puesto este video, lo he montado al señor en esto para que se den cuenta, porque pude haberle expuesto el video exactamente donde está este fondo negro que está viendo en su pantalla, pero es que lo he puesto porque este señor es un mentiroso. Mi pregunta es, ¿qué son todos esos libros que están pasando ahí atrás de él? ¿Será que este señor ya no ve o va a ir por la vida mintiendo y opinando solo porque se le antoja? Señor Chema Tojeira, sea más responsable por el amor a Dios. A mí hasta tocedera me da. Escuchar a esta gente da asco. Mentirosos, serviles del diablo, no son de Dios. Ustedes son unos viles mentirosos, sinvergüenzas, aprovechados del pueblo salvadoreño. Y yo lo vuelvo y lo repito, qué triste, ¿verdad? Que una persona que sea tan respetada, bueno, en su tiempo fue tan respetada en nuestro país El Salvador y hoy con este tipo de cosas. No hay libros. Chema Tojeira, por Dios. ¿Esos qué son cuando va pasando el presidente Nayib Bukele? ¿Qué es eso por la gran diabla? Este viejo a mí me hace rebalsar y me hace perder la paciencia hasta el tope. Solo él no vio por ahí nada más los libros. Y nosotros que vimos por el amor a Dios. No, hombre, señores, miren, opositores, sean un poco más serios. No sean sinvergüenzas. Cae mal por Dios. Ustedes dan asco la oposición por eso. Hoy por hoy el pueblo los detesta. No los puede ni ver. Son lo peor que puede tener nuestro país El Salvador. Ah, pero después dicen. No, es que Nayib ha llevado a un extremo de que la gente nos odie y todo eso. Se están ganando el repudio de todo el pueblo salvadoreño. Chema Tojeira, farsante, mentiroso, padre del diablo, por Dios. Si no rectifica su vida, señor, en aquel tiempo va a tener que dar cuentas. Y no cualquier cuenta. Sí, una gran cuenta que va a tener que dar, ponerse al día. Pero bueno, ya sabemos nosotros. Fíjense que quiero hablar otro poquito con ustedes. Es que Ronald Lumaña ha jurado bolsear a Anacleto Sánchez. Sí, hombre, es que miren, Anacleto Sánchez es un hombre que se deja dar paja a manipular por estos viejos sinvergüenzas. Anacleto Sánchez es un angelito a la par de Ronald Lumaña y Fortín Magaña y todos los areneros de Sádez y todos estos. Y es que hoy por hoy le están dando paja, oiga bien, le están dando paja, que ya está en segundo lugar Anacleto Sánchez. Y de eso se anda encargando el Ronald Lumaña. Este viejo si es pajero, señores, escuchen. Bueno, Joel, mira, bueno, de hecho te darás cuenta que ya estás en segundo lugar, ¿verdad? En las preferencias electorales, ya está en segundo lugar ante el pueblo salvadoreño. Habría que ver algo porque yo me puse a pensar, bueno, Joel está en segundo lugar. Lo más seguro es que pueda llegar a primer lugar a finales de año, porque así como Bukele va cayendo y tú vas subiendo, a lo mejor por ahí se van a cruzar, ¿verdad? Miren, es que bien dicen por ahí, ¿verdad? Es que de locos a locos, Nayib Bukele le está pegando una revolcada. Y es que, ¿cómo con ese 3%? ¿Usted cree que a fin de año, que estamos ya aproximadamente, ¿qué? Hoy tenemos 18 de noviembre, a 40 días, 45 días, que el año se termine. ¿Usted cree que estos señores van a alcanzar al presidente Nayib Bukele? Por Dios, miren, es que bien dicen, ¿verdad? Es que uno se puede dar paja. Él se pone a pensar, Ronald Lumaña, oye, se pone a pensar. Es que de esto no se trata de pensar, se trata de realidades. Por el amor a Dios, señores, es que hay que entender. O sea, Ronald Lumaña es un hombre optimista, pero en estos casos no aplica ante los resultados de la más reciente encuesta. O sea, el candidato a la presidencia por arena y su padrino, porque el padrino Ronald Lumaña expresan que ellos van con todo. No, hombre, señores, Beto Kuma no va a dar ni siquiera la sorpresa. Beto Kuma es chiche de hombre. Beto Kuma se metió en estos relajos porque le dieron ganas. Pero bueno, ya sabemos nosotros, pobrecito Beto Kuma, cómo me lo andan manipulando de aquí para allá, de allá para acá y para cua, 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 cua. Pero bueno, ya sabemos que estos hombres no murieron, pero quiero decirles que no hay oportunidad para ustedes, hijos. Ustedes ya están tan ponchados, como dicen por ahí. Con ponchado, en el softball se le llama ponchados. Y estos señores lo que están, jodidos y ponchados. Sí, señores. Bueno, pero bueno, a ellos les gusta la mala vida, les encanta la mala vida y que ellos piensan ganarle al presidente Nayib Bukele. Fíjense que también el señor compañero de fórmula, Werner Urquilla, el compañero de la presidencia con el chino Flores, se fue a Montreal, Canadá. Y miren, por Dios, pararon el tráfico. Sí, hombre, pararon el tráfico. ¡Contigo, Werner, hermano, Montreal está contigo! Un saludo a la comunidad de Montreal, a la ciudadanía salvadoreña canadiense. Gracias, hermanos, gracias, amigos, compañeros, por esta recepción, por este recebimiento. Estamos aquí en los próximos días y estarán escuchando pronto de lo que estaremos compartiendo. Señores y señores y señoras, cinco personas es el apoyo que tiene Werner Urquilla en Montreal, Canadá. ¡Uh, qué triste! ¡Qué lamentable! Es que miren, en serio, ubíquense. Ustedes no hay oportunidad que tienen, FMLN y ARENA. Ya la verdad, en serio, si ustedes no quieren entender, es porque de veramente le gusta la mala vida. Cinco personas. Ese es el FMLN que tienen por allá, por Canadá. Y vieron como 20 que tienen en Estados Unidos. Yo se los voy a decir algo bien claro. La cachimbiada que se viene es intensa para los próximos días. Sí, hombre, es intensa. Pero bueno, ya sabemos, le gusta. Así es como hoy por hoy está ARENA y el FMLN. Y miren, hay un dicho por ahí también que dicen que los niños y los bolos dicen la verdad. Y es que Huichofune recientemente ha salido hablando sus cosas. Y Huichofune, fíjense que a la larga tiene razón. Pero es que yo no se los quiero contar. Quiero que usted lo escuche. Hace poco, en el caso de los sobresueldos, por el cual fueron acusados Violeta, Berlinda, Calisto, Carlos Cáceres y otros funcionarios, algunos que están fuera del país. Ese caso le entró a la etapa de sentencia y dos de las imputadas, Berlinda, Jantal y Violeta Mengíbar, pidieron un juicio abreviado para que la gente sepa qué significa juicio abreviado. Un juicio abreviado se da cuando el imputado acepta que ha cometido delito y pide que se abrevie el procedimiento por un asunto de economía procesal, de tal manera que al final se le den menos años de condena que lo que establece la ley. Bueno, entonces, Berlinda y Violeta pidieron un juicio abreviado. ¿Qué significa? Que vienen ellas y dijeron, sí, cometimos los delitos que se nos están imputando. El delito de enriquecimiento ilícito y el delito, el delito lavado, los cometimos, los cometimos. Efectivamente, recibimos bonificaciones, sobresueltos de la partida de gastos reservados de la presidencia de Mauricio Funes. No declaramos ese dinero y, por lo tanto, somos responsables de la comisión de ese delito. Entonces viene y en la negociación el juez le establece la pena menor, la escarcelable, que es de dieciocho meses a tres años. Y de esa manera, esos tres años, ellos, ellas, tanto Berlinda como Violeta, no tienen que pasarlos en la cárcel, sino que los sustituyen por trabajos de utilidad pública. Pero tienen que devolver el dinero, que supuestamente mi gobierno les entregó. En un caso es ciento setenta y cinco mil, en otro caso es ciento cincuenta mil, más o menos. Según tengo entendido, Berlinda, ya los pagó, solo falta que los pague Violeta. Vaya, miren, miren, como les dije, los niños y los bolos dicen la verdad. Mira, entonces, cuando dicen que son presos políticos, que son perseguidos políticos, ¿qué onda? Porque el mismo Huichofune expresa y dice que qué es lo que es un proceso abreviado. Que ellas mismas aceptaron que si era cierto que habían agarrado billete de sobresuelta y lavado de dinero. Y cómo es eso que andan aquellos tontos en las calles, gritando que Nayib saca a los presos políticos, que Nayib persigue a nosotros, que es lo que aquí, que allá hay, para acá. Ahí está, de la misma boca de este pajarito. Yo le vuelvo y le repito, el presidente Nayib Bukele nos ha dicho, no metan las manos al fuego por nadie. Uy, ahí está Huichofu hablando. ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa sobre esta situación? Entonces, no son perseguidos políticos, no son, oiga bien, presos políticos. ¿Cómo esta gente tonta se deja dar paja y anda en las calles hasta marchando por estos señores? Recuerda que sacaron un cartel amarillo que decía Moviro, no sé cómo, familiares, presos políticos, no sé cómo, diablo. Hasta Chafi andaba con eso, recuerda. Así que, mire usted qué bonito por quien ha andado metiendo las manos al fuego, por gente que aceptó ver agarrado fichitas, dólares. Sí, pero bueno, usted vea usted por quien quiere irse en las próximas elecciones. Los quiero mucho. Fuerte abrazo para todos. Les digo que Dios los bendiga, donde quiera que se encuentre. Y este siempre video es cortesía de nuestros amigos de Central de Envíos Inc. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Atención hermanos salvadoreños, su empresa 100% salvadoreña, Central de Envíos Inc. y Transporte Flores Express, le hace un llamado a todos los clientes que envían cajas para Centroamérica, especialmente a El Salvador, anunciando un gran especial solo para los residentes de Los Ángeles. Ojo, solo para los residentes de Los Ángeles, un especial de 350 dólares, la caja de 30x30x30. Llámenos para reservar su caja al número de teléfono 213-383-9300. Aproveche esta oferta de verano. Recuerde, 213-383-9300.